Hola a todos, bienvenidos a Top Digital en donde les recomendamos las mejores aplicaciones, blogs y páginas de internet que tienen la información que usted necesita. Por eso hoy en nuestro Top Digital les traemos recomendaciones de plataformas que probablemente le den una mano a encontrar el amor. Seguro a todos nos ha pasado que vemos a alguien en la calle, nos llama la atención y hay un cruce de miradas pero por pena no le hablamos. Por eso mi primera recomendación para hoy es Happn, una aplicación con la que podrá encontrar a las personas que nos hemos cruzado o encontrado y definitivamente nos gustaría volver a ver. Los usuarios de Happn podrán ver en su perfil las veces que se han cruzado a una persona y darle like en secreto con el botón del corazón. En caso de que sea recíproco y hagan match, Happn les permitirá ponerse en contacto y chatear. Como ellos mismos se definen, Happn es una aplicación creada para convertir esos amores de un minuto en posibles relaciones. Casi todos hemos oído hablar de esta aplicación que nos permite escoger dos opciones, ignorar o dar un like. Por eso mi segunda recomendación de hoy es Tinder. Tinder le permite al usuario dar like o ignorar en su perfil de acuerdo al gusto. Si los dos coinciden y se dan like, la aplicación abrirá un chat automáticamente que les permitirá iniciar una conversación. De acuerdo al CEO de Tinder, en Colombia hay más de 8 millones de swipes o deslizados y se intercambian más de 500 mil mensajes entre los colombianos que logran hacer match. Tinder puede estar sincronizado con Instagram para que todos los usuarios tengan más fotos e información. Esta aplicación está disponible en los sistemas operativos de iOS y Android. Bien, y para finalizar les traigo mi tercera y última recomendación. Se trata de la aplicación Mi Media Manzana. Salgamos de la rutina y conozcamos gente soltera con nuestros mismos intereses. Mi Media Manzana le permite al usuario registrar los datos e información de interés, además de subir fotos. La aplicación diariamente, de manera automática, le presentará al usuario las personas que se adecúan a sus intereses y lo que está buscando. Funciona muy similar a Facebook y por esta aplicación las personas podrán encontrar una relación estable. Bueno, y antes de terminar, hoy quiero invitarlos a que nos acompañen a Colombia 4.0, la cumbre de contenidos digitales más importante de Colombia y que se perfila como una de las más relevantes en Latinoamérica. Entre el 20 y el 23 de septiembre los esperamos a todos en Corferias para que disfruten de esta experiencia totalmente gratis. Ingresen a www.col40.co. Regístrense y disfruten de esta experiencia. Colombia 4.0, en donde el mundo digital conecta. Bien, y hasta aquí Top Digital. Recuerden que con las aplicaciones y la información del mundo digital usted sobrevivirá. Nos vemos el próximo domingo desde Corferias, aquí en Vive Digital TV.